Vamos a ver, a ver cómo hay que ser, la primera vez a los que se La mucha locura, vamos a ver este pico, loco A lo loco, a lo loco, a lo loco Esculpa, oscuro, ¿eh? ¿O qué? Un atas, aquí, un palú Es más Es solo Es más allá, 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 es más allá ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no No, 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 no eres más allá, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!